Dice que en este momento quiere estar tranquilo Que murió todo el encanto y toda la pasión Y dice que con el tiempo cerrará mi herido Que no me oponga la partida Para que no se marchite más su corazón ¿Qué voy a hacer con esta suave la herida? Que se abecina y me deja tener calma ¿Qué voy a hacer con esta tempestad? Que se aproxima y me ves rotando del mar ¿Qué voy a hacer con esta suave la herida? Que se abecina y me deja tener calma ¿Qué voy a hacer con esta suave la herida? Que se aproxima y me ves rotando del mar ¡Ay, goleana!